Pase bien un saludo muy cariñoso este mi nombre es padre Agustino Miguel Torres y yo soy este uno de los frailes franciscanos fuimos fundados en el Bronx en 1987 somos una comunidad nueva y este que nos enfocamos en la evangelización y la ayuda con los pobres pero vamos a iniciar esta charla esta enseñanza con una oración sin el nombre del padre del hijo del espíritu santo señor te agradecemos por la familia te damos gracias señor porque tú naciste señor en una familia para crear señor una familia celestial y ahora tú nos invitas señor ser parte de tu familia señor ayúdanos ilumínanos manda tu espíritu santo sobre nosotros para que podamos señor entender y ver el propósito y el papel de la familia hoy en día pedimos todo esto en el nombre de nuestro señor jesucristo amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo muy bien hermanos y hermanas bueno pues este quería iniciar con marcos capítulo 10 cuando el señor está caminando con un grupo de personas verdad y todos están como llegando yendo hacia jerusalén ahí me imagino que todos estaban como cantando gritando de peregrinación haciendo parranda verdad y luego se encuentran con un ciego y este ciego tenía por nombre bartimeo y era ciego o sea la gente lo lo conocía y en jericó y al fin él gritó jesús hijo de david ten compasión de mí la gente como se asustaron porque porque ese ese nombre hijo de david es un título mesiánico o sea si alguien se nombraba hijo de david eso quiere decir que esta persona iba a ser como como el prometido el mesías que que dios había profetizado que se iba a venir para salvar a todos los pueblos verdad y lo que este ciego pudo ver no podían ver mucho de las personas que estaban allí era como algo controversial y el señor este vio el ciego y le preguntó que lo quiere que es lo que quieres y bartimeo dijo yo quiero ver que vea señor y bueno pues este el señor lo sanó y empezó a ver verdad un milagro verdad y me imagino que la gente se emocionó se emocionaron aún más verdad que un milagro hay que bendición verdad este cantando todo el camino hacia jerusalén y creo mis hermanos y hermanas que hay algo que se que hacer porque nosotros estamos en una cierta forma ciegos ciegos porque hay ciertas cosas que están entrando en nuestros hogares y tenemos que estar así esté bien vigilantes para que estas cosas no contaminen para que estas cosas no envenenan las mentes de nuestros hijos nosotros como padres de familia tenemos que formar a los a los hijos en la fe y en los valores cristianos pero que interesante verdad que que hijo de david era un título mesiánico porque la familia de david era algo interesante verdad el rey david el escogido verdad el que mató al gigante goliad y bueno pues este que el otro verdad y tuvo éxito como general este todo lo que hizo se convirtió en oro y bueno pues lo eligieron rey rey verdad y bueno pues este algunas cosas empezaron a pasar sí bueno pues qué triste verdad pero a uno de sus hijos violó a una de sus hijas del incesto verdad y este el hermano de la de la de la víctima verdad mató al hijo o sea en su propia familia verdad este alguien asesinado y bueno pues este a él también cometió adulterio pero se arrepintió verdad él recibió misericordia pero este eso causó muchos problemas muchos problemas tanto en su familia como en el reinado y eventualmente uno de sus hijos causó una una revolución verdad y era una guerra civil pero él siguió mostrándole misericordia qué interesante verdad este hombre tan complicado tan real en ese sentido lleva con su nombre un título mesiánico es que el rey de david el rey el hijo de david perdón venía de una línea y esta y esta línea fue una línea escogida no fue una línea perfecta pero una línea escogida hermanos y hermanas ustedes los padres son los escogidos de dios sabían eso sí dios les escogió ser los padres de sus hijos o sea el señor tenía bueno pues este es un cuento verdad se puede decir que el señor estaba buscando quién quién regalar estos hijos verdad y luego les escogió a ustedes tal vez algunos de ustedes están diciendo yo quiero yo quiero devolver este regalo porque mi hijo es bien tremendo no 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 nada que ver sabemos que los hijos sí son regalos de dios claro que sí amamos a los hijos no es fácil pero 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 así amamos a los hijos pero sabían ustedes que 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 dios los escogió para ser padres no son todas las parejas que puedan tener hijos verdad y bueno pues hay que mantener a aquellas parejas en oración porque eso es algo muy difícil ahí también se podría decir que a los que no han engendrado hijos por la carne también pueden ser padres y madres verdad yo soy un sacerdote y llamamos a los sacerdotes padre porque porque somos padres espirituales pero ustedes como padres de familia tienen un papel tan importante de formar a sus hijos en la fe y eso se tiene que decir nosotros no podemos este decir bueno pues este yo lo llevé a su catequesis verdad y eso ya cumplí no de ninguna forma no se puede terminar una formación que sigue verdad y de vez en cuando los padres me dicen hay padres que mi hijo ya no quiere ir a misa queda tiene tu hijo ocho años mira aquí tú le digas a ese niño verdad que tú eres la mamá y que tú eres la que manda y lleva ese niño a la mesa pero dice que no entiende que dice que en otro bueno pues nosotros tenemos que hacer algunas cosas para que ellos en verdad se sientan mejores en esa experiencia de la fe pero antes de eso vamos a hablar sobre algunas cosas la familia en la biblia en lucas capítulo 1 escuchamos algo muy interesante es una genealogía de jesús que empieza desde adán y bueno pues desde adán vemos una línea muy interesante también esto se encuentra en mateo que empieza desde abraham y esos nombres mencionados mencionados en esa genealogía algunos de ellos serán unos tremendos verdad unos pecadores algunos eran prostitutas verdad algunos éste se casaron con con personas ajenas verdad y otros éste eran pues éste reyes éste pero de los peores pero todos eran parte de la línea genológica de jesucristo eso quiere decir que en la misma familia de dios habían cierta bueno pues éste personas interesantes por así decirlo y es importante reconocer que no importando nuestra historia no importando cómo llegamos aquí no importando quién estaba casado y quién no estaba casado nosotros somos escogidos y el señor nos ha escogido como como la sagrada familia surgió de este contexto también su familia fue escogido para ser una sagrada familia sí señor sí es posible porque la gracia de dios es tan eficaz que puede llegar hacia nosotros este mi familia bueno pues este mis padres se juntaron como se dice verdad nunca se casaron se separaron y luego bueno pues este unas cosas pasaron pero luego nos dimos cuenta de nuestro llamado de en verdad vivir la fe y eso lo importante el pasado no es importante como el presente y tenemos que estar presente al presente porque es el presente que tenemos que ahora dar una respuesta y cuál va a ser la respuesta la sagrada familia que vivió en nazaret era una casa de oración dice juan pablo segundo que la familia está llamada a ser templo o sea casa de oración una oración sencilla llena de esfuerzo y ternura una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración yo recuerdo verdad este cuando empezamos a vivir la fe en mi casa empezamos a vivir la esta semana santa con entusiasmo verdad antes bueno pues eran unos días libres pero después bueno pues estamos haciendo las lecturas como en la iglesia cubrieron todas las imágenes con 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 velos nosotros también hicimos lo mismo o sea nosotros queríamos vivir en nuestro hogar lo que se estaba viviendo en la iglesia la familia de nazaret era una escuela de amor jesucristo es dios amén amén pero jesucristo en su naturaleza humana pudo aprender ciertas cosas y fue allí en nazaret que jesús en su naturaleza humana aprendió cómo interactuar con los demás siempre hablamos este como el señor recibió de la virgen maría su naturaleza humana pero sería bueno también hablar como el señor recibió de san jose su hombría verdad porque eso también esto se tiene que dar de hombre a hombre y fue como una escuela de amor la la casa la familia es se llama en la iglesia doméstica y y es allí en la iglesia doméstica que se convierte en una escuela donde se aprende a amar es en la familia donde tenemos que aprender cómo amar y es en la familia que este amor tiene que ser vinculado con la fe porque no es simplemente un amor una conexión que somos familia que la familia este que el otro porque yo he visto eso verdad en muchas familias ponen el enfoque en la familia pero pero sin ser vinculado con la fe pero pero no se pueden separar la fe y el amor son tan íntimamente conectados que nosotros tenemos que vivir esto eso quiere decir que como dice juan paulo segundo en familiares consorcio como la gran iglesia tiene necesidad de ser evangelizada continua y intensamente también la pequeña iglesia doméstica de ahí deriva su deber de educación permanente en la fe es decir que nosotros como padres de familia tenemos que seguir evangelizando verdad nunca se termina nunca graduamos de este proceso pregunta quién está casado aquí y por cuántos años han aprendido algo en esos años ya son perfectos o sea ya no necesitan aprender nada ya lo saben todo ya después de algunos años de matrimonio claro que no siempre se puede mejorar no somos perfectos siempre estamos este avanzando creciendo verdad mucho más en la familia mucho más este en criar a los hijos tenemos que formar una casa un hogar como la sagrada familia lo formó lo formó lo formó en nazaret de saber que no importando nuestro pasado el señor nos ha escogido sabiendo que tenemos que establecer una casa de oración y esta casa de oración es una escuela de amor pero hay que recordar mira no somos perfectos pero el señor siempre escoge a los no perfectos para ser su perfecta voluntad y eso que quiere decir bueno pues este abundan ejemplos abraham el padre de la fe pero bueno pues este cometió muchísimos errores ni hablar de sarah que golpeaba a su creada ah bueno pues este cosas feas incluso verdad a de exponer a un niño verdad para que se moría y señor tantas cosas en la vida de abraham y sarah pero el señor los había escogido y no eran perfectos pero el señor aún así pudo pudo mostrar su providencia en ellos moisés y se fuera su su esposa se fuera bueno pues moisés pues era un asesino si se creó la casa del faraón pero después se enojó con alguien y lo mató y luego él huyó al desierto verdad y ahí se encontró con con yetro verdad y su y su bella hija y se casó con ella empezó otra vida en otro país verdad y ahí todo tranquilo y qué pasa el señor lo encuentra y en el señor lo llama y dice moisés yo te estoy enviando a egipto no pues este yo quien soy yo no puedo y y el señor dijo yo soy quien soy y yo te estoy mandando de traer mi palabra es que es que es que yo no hablo muy bien no te preocupes de eso no te preocupes de los detalles verdad nosotros siempre nos preocupamos de los detalles y el señor simplemente está preocupando de nuestro sí nuestra nuestra respuesta y bueno pues moisés recibió ese llamado y empezó verdad y trajo a su familia y de repente leemos algo muy interesante en éxodo capítulo 4 versículo 24 al 26 escuchamos lo siguiente y aconteció que en una posada en el camino el señor le salió al encuentro a moisés y quiso matarlo entonces séfora su esposa tomó un pedernal cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de moisés y dijo tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí y dios lo dejó ella había dicho entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión oye pero qué es lo que está pasando allí dios acaba de llamar a moisés lo manda al faraón y luego lo quiere matar o sea no entiendo verdad es que moisés siendo llamado siendo escogido no estaba cumpliendo con su parte era parte de la ley de hacer la circuncisión verdad de los hijos varones y moisés no lo hizo hay tantas cosas que nosotros tenemos nosotros tenemos el bautismo verdad nosotros tenemos los sacramentos y podemos ser escogidos por podemos ser bendecidos por dios y no cumplir con nuestra parte y hermanos y hermanas eso fue lo que pasó la vida de moisés y ahora que se va a hacer fue la mujer de moisés que se dio cuenta que supo qué hacer en ese momento y quiero hablar a los hombres aquí rapidito todos los esposos los padres de familia que me están escuchando quiero preguntarles algo su mujer en algún momento le ha invitado a acercarse más a la iglesia su mujer en algún momento le ha le ha pedido bautizar a los niños de sacar la primera comunión de sacar la confirmación porque muchas veces mujeres nosotros no escuchamos a las mujeres y ellas tienen como un sentido espiritual de hacer lo correcto y los hombres no las escuchan hombres escuchan a sus mujeres cuando ellas están hablando de las cosas de dios y sepa que el señor te ha escogido para tomar tu papel como hombre como guía espiritual de tu familia tú mi hermano en cristo tienes que tomar tu lugar y hacer tu parte muchas veces son las mujeres que están formando todo lo espiritual y los hombres dicen esas son cosas de mujeres esas son cosas de hombre porque jesucristo el hombre más hombre que 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 ha existido se ofreció y tú también padre de familia esposo tienes que entregar tu vida para que tus hijos sepan el significado verdadero de un hombre mujeres pues este las mujeres siempre están tratando verdad en experiencia tratando de de formar la fe en los hijos y esto es buenísimo pero de hacerlo de una forma que se es que 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 está dejando verdad el desarrollo verdadero del niño yo recuerdo una vez este una una señora estaba educando a su hijo verdad pero ella lo quería más porque ella lo quería así no por por el bien y por la conversión de su propio hijo no estamos cumpliendo simplemente para cumplir porque cuando lo hacemos por cumplimiento cumplimos y mentimos pero de hacerlo verdad dando un ejemplo en tu propia vida y de y y y y tomando el tiempo especialmente cuando los niños son pequeños de contarles las historias de la biblia de contarles las historias de los santos de inculcar en ellos ese 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 esa ilusión de la santidad si a ustedes les toca inculcar eso es decir tenemos que tomar algunos pasos prácticos verdad tenemos que establecer número uno una cultura de oración en la casa oye yo no quiero que se convierte tu casa en un monasterio no estoy diciendo eso sería bueno pero por muchos de nosotros eso no es posible pero muchas familias no están rezando juntas y recuerden ese dicho la familia que 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 reza unida permanece unida es la oración que va a unir a la familia eso quiere decir que todos toditos tienen que apagar esos teléfonos y de rezar yo les sugiero que empiezan con con este la coronilla de la misericordia verdad porque es corta verdad y no tan larga y muchas veces si si no lo hemos hecho desde un desde desde el principio bueno pues este va a ser un poco difícil para aprender pero claro que sería mejor el rosario pero más que nada lo que es primordial es vivir en la casa lo que se está viviendo en la iglesia o sea muchas veces nosotros vamos a misa verdad y es como una hora pues este donde aguantamos las cosas de dios pero lo que se vive lo que se habla en la iglesia se debería de vivir también en el hogar por ejemplo en el tiempo de navidad cada familia verdad tiene ese costumbre de hacer el nacimiento que lindo verdad pero hay que vivir eso en eso en otros tiempos también la pascua cuáles son las tradiciones de la pascua bueno pues se tiene que comer esto se tiene que preparar el otro perfecto pero hágalo hablando del significado de cada cosa nosotros tenemos una tradición verdad de preparar huevos verdad y poner con papelito verdad eso y este quebrar los los huevos en la cabeza de los demás bueno pues este es un costumbre verdad pero sabían ustedes que eso es como un significado significado de bendición de nueva vida verdad y de rezar antes de eso en este país se celebra el día en acción de gracia verdad sanguíni verdad bueno pues este mucho este oren juntos en ese día perfecto oren juntos pero también se celebra muchas veces los días festivos verdad y se enfoca más en la fiesta que en 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 la oración verdad de inculcar en los hijos el significado de las fiestas si en tu en tu país se celebra san josé perfecto verdad pero pero habla de san josé y luego festeja si en tu pueblo se celebra la virgen de de fulano de tal perfecto pero habla de la virgen no solamente de las tradiciones tenemos que tratar de 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 traer la fe en el hogar y esto es algo muy importante otra cosa que se tiene que hacer ustedes como padres tienen que involucrarse en la formación de la fe de sus hijos pídeles hoy aquí que dijo el padre yo no sé ahí que dijo el catequista no estamos hablando de la primera comunión ok perfecto y habla con ellos no importa si ellos hablan más inglés que español porque si tus hijos ven que es importante le van a dar más importancia y es sumamente importante que hagamos esto desde el principio pero si hemos empezado un poco tarde ya los hijos están grandes aún así tienen que ser el esfuerzo y la otra cosa muy importante ustedes como como padres de familia tienen que dar un ejemplo si ustedes le dicen a los hijos váyanse a confesar tú también ve y confiésate si ustedes dicen vayan al catequesis ustedes también vayan a informarse educarse en la fe a un estudio bíblico a un grupo de oración si ellos ven que es importante para ustedes entonces ellos también le van a dar importancia todo esto es sumamente importante porque la familia según la familia se fragúa el futuro del mundo dice san juan paulo segundo dice también en la medida en que la familia cristiana acoge el evangelio y madura la fe se hace comunidad evangelizadora escuchemos de nuevo a papo a pablo sexto la familia al igual que la iglesia debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y desde donde es este se irradia pues espero que en estas palabras en estos minutos ustedes han podido ver que su familia tiene un llamado y que este llamado es tan importante la importancia no solamente para el futuro de tus hijos sino más bien el futuro del mundo entero cuando este ciego bartimeo vio algo el señor le quitó su ceguera ojalá que el señor también nos puede quitar esa ceguera que no nos deja ver que ustedes los padres tienen un papel importantísimo de reconocer al mesías espero que esto les había ayudado les ha ayudado en algo cuenta con mis oraciones que el señor les bendiga paz y paz paz y paz paz y paz paz y paz